Ronaldinho me encanta pero lamentablemente no hay ninguno Ah, creo que hay uno, creo que ficho Ronaldinho Atención que lo ficho Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy tenemos un pack opening Porque tenemos 100.000 FC Points Para gastar, obviamente voy a gastarlo de poquito También tenemos alguna que otra ficha de fundadores Que me dieron debido al GRL que tenía anteriormente en el otro juego Y vamos a avanzar en el pase No puedo decir, no puedo decir hasta dónde Ustedes lo van a tener que ver Directamente vamos al FC A ver con qué nos encontramos Porque tenemos por acá Primero que nada, la tienda Vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la parte de fundadores Y ahí tenemos este sobre Que me quedan 1.900 fichas No te la puedo creer, me he gastado todas las fichas en esto Díganme qué les ha salido Porque me interesa mucho saber qué suerte tienen los suscriptores el día de hoy Ah, miren esto, miren esto Que esto yo no lo había notado Podemos ver, bueno aparte de ver el jugador del render Que a lo mejor no te sale Que a lo mejor te sale así Decís, no, no me sale el render ¿Cómo hago? Bueno, subíle los gráficos en alto sí o sí al juego Porque si no, no vas a poder verlo Bueno, pero a lo que veníamos Quería mostrarles que desde aquí Ya pueden ver el jugador en el mercado ¿Sí? Ya pueden ver el valor en el mercado Si se vende o no se vende, eso está muy bueno Porque no te hace ir hasta el mercado Y la verdad es un increíble atajo Vamos a seguir abriendo sobres Tenemos mucho todavía por reclamar Y vamos a buscar obviamente algún caminante Bueno, algún panelante vamos a decirle Porque no hay animación de que camine No estaría nada mal Pero de momento no la tenemos Me quedan mil puntos De todas formas me han salido buenos jugadores en estos sobres No me puedo quejar Ya me salió Ronaldo Nazario como lo vieron Acá tenemos a Fekir Tenemos jugador de la Sudamericana No está nada mal también Este tipo de carta Y de a poquito te digo que yo voy remontando Ese prime que teníamos en algún momento en los sobres ¿No? Porque en un momento hemos tenido una suerte increíble A ver, atención Brasilero Defensa Es Rudiger Ok, se vende Lo tengo a Rudiger ya Ah no, que no es Rudiger Que si Rudiger es alemán ¿Qué digo? Ahí tenemos a Militao Que si se vende Si no me equivoco A la madre Lo que vale Militao Lo que vale Militao Fijate vos Mira Es que esto me encanta Esto me encanta Poder ver el render Y a ver Si se vende Si se vende Y va a seguir subiendo Yo voy a explicar en otro video Cómo funciona el mercado Vamos a ver nuevamente la animación Porque el mercado funciona igual que el anterior juego Pero de todas formas sé que hay gente nueva Que a lo mejor no lo entiende Así que obviamente lo voy a explicar en otro video Ahí tenemos a Militao Muy feliz de obtenerlo Y ahora sí directamente vamos a ir al pase Porque en el pase también tenemos recompensas Y hay que avanzar Yo no estaba de acuerdo en gastar FC Point acá en el pase Pero bueno, es que estoy obligado porque necesito Completar este pase sí o sí al máximo Así que cámara rápida por favor Y el último nivel por acá Que cuesta 300 FC Point No sé cuánto me gasté La verdad Más de 14.000 Así que no lo hagan No lo hagan Pueden completar el pase tranquilamente Solamente que yo Bueno, soy un Miss Ansiedad Y vamos a abrir De a poco Lo que venden siendo todos estos sobres A ver si tenemos caminante también Acá me dan 80 de GRL Y tenemos Bueno, nada mal Harrison por ahí Vamos a buscar los 80 de GRL Y después voy a abrir todo el sobre junto Para reclamar obviamente A Vinicius que va a entrar al equipo seguramente Acá tenemos animación Atención, silencio absoluto Esto es Brasil Esto es MC Pero, ¿quién es? ¡Oh, Fred! ¡Claro! ¡Fred! Nada mal también Porque me venía bien Un MC O quizá para las ventas Bueno, tendría que ver Si se pueden vender esos men Acá tenemos otro 80-89 80-89 Castellano por ahí Y el último sobre chicos Ah, que tenía uno de 83 abajo No me había fijado Tenemos a Vinicius Al fin reclamado el Brasilero Me encanta esta animación nueva, amigo No puede ser tan linda Es muy buena animación Y Vinicius que se debería mover así Pero no acá, obviamente Y ahí está el 88 en GRL Y tenemos Todas estas recompensas Que me habían quedado pendientes En reclamar en el pase Un estadio Bastante bien Estadio nublado Algún loguito por ahí Te damos la bienvenida Premium FC Points Claramente De a poquito Mirá vos Mirá vos de a poquito Cómo voy Gastando los FC Me duele un poco Tenemos monedas Que tengo 2 millones y algo Muchas gemas Que esta vez las voy a tratar de ahorrar Y también Claro que sí Vinicius Que se mueve Mirá cómo se mueve Mirá Quiero que veas esto Mirá cómo se mueve Vinicius ¿Se está moviendo ahí? Es que yo no Yo no sé si se mueve cuando Yo no sé si se está moviendo Bueno Y el precio de Vinicius En el mercado Es de 3 millones Bueno No te la puedo creer Todo lo que va a subir Este Vinicius Es muy exclusivo La verdad Muy exclusivo Sabiendo que todos Vamos a completar el pase Y obtenerlo de forma gratuita Creo que está bastante caro Y ahora sí Veremos si llegamos Al 90 De GRL En mi equipo Debería buscar otra formación Para poder usar a Vinicius También Yo creo que había una formación Con Extremo Y MD Pero la veo difícil La veo difícil Voy a tener que comprar De última Algún jugador más Para llegar a ese 90 De GRL A ver Creo que está bloqueada La formación Que me refiero yo ¿No? A ver Creo que es esta Creo que es esta Que tiene 3 defensas MD Extremo derecho Y extremo izquierdo Y también Medio campista izquierdo Ok Tendría que desbloquearla De esa formación Pero mientras tanto Voy a tener que comprar 2 MSO A ver si llegamos Al 90 De GRL Voy al mercado Vamos a buscar Por posición Hay nuevos filtros Para buscar jugadores Eso me gusta Fíjense Por rango También se puede buscar Se puede buscar Bueno Por equipo Normal Por programa Sí Ahí tenemos los programas De momento no hay muchos Por país Por número de fintas O sea Por las estrellas En skills Pero vamos a buscar El MSO Sin límite De GRL A ver ¿Qué tenemos? ¿Y qué me alcanza? Porque tengo 2.600.000 monedas Por aquí si se fijan Pueden elegir Por posición Por GRL Por valor Acá le ponen Por valor ascendente Es decir Nos muestra Del más barato Al más caro Y por valor descendente Nos muestra Del más caro Al más barato ¿Sí? Lo que vale Ronaldinho Es una locura No me alcanza Para Riquelme No me alcanza Para este men Para Kaka Tampoco me alcanza Para este Riquelme Tampoco me alcanza O sea que tendría que tratar De fichar un 88 Sí que la veo difícil Pero para Porque quizá Puedo vender a algún jugador Voy a vender a Balak Que se vende En 4.600.000 monedas Voy a vender A Fred Para que Fred No Es que Fred Va a seguir subiendo Vamos a vender este men Hay jugadores muy buenos Así que no me funen Si estoy vendiendo jugadores buenos Vamos a vender A los Koulibaly Que los tengo acá Y vamos a ver Cuántas monedas Reclamo Para ver si puedo fichar Un jugador top Porque no estaría nada mal Tenemos 12 millones De monedas Ahora sí Me imagino que puedo fichar Uno bueno Un buen MCO Sí, sí puedo ficharlo Ronaldinho Debería poder ficharlo Pero no hay ningún Ronaldinho No te la puedo creer Sócrates también Está bastante bien No, Sócrates Es muy bueno Por Dios Qué tremenda carta O Zico Uno de los nuevos También Pero creo que me voy a ir Con Sócrates Ronaldinho me encanta Pero lamentablemente No hay ninguno Ah, creo que hay uno Creo que ficho Ronaldinho Creo que ficho Ronaldinho Atención Atención que lo ficho Decime que sí por favor Y ahora sí Ronaldinho fichado No te la puedo creer El MCO que tengo Lo voy a meter al equipo Y ya con eso Deberíamos llegar al 90 A ver Decime que sí Cambiamos este men Y Ronaldinho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás No te había encontrado A ver ¿Cómo estamos? Que soy 89 Necesito otro MCO A ver ¿A quién puedo fichar? Podríamos vender este A ver Fred lo puedo vender Fred lo voy a vender No, es que sigue subiendo Es que me arrepiento ¿Vendo este lateral O no vendo este lateral? Voy a vender a Pedri Vamos a vender a Pedri Y vamos a comprar El MCO Que necesitamos A ver Buscando Por MCO Está bien De 2.800.000 Debe haber Tranquilamente Bueno Este es MCO Este es MCO Bruno Fernández No estaría nada mal Que haya un Bruno Fernández Creo que MCO Sería la posición Más buscada hasta ahora Porque no hay muchos Bueno Terminé vendiendo Algunos jugadores Que no debía vender En realidad Pero con esas monedas Ya nos alcanzaría Para Juan Román Riquelme Que Bueno Justo me lo acaban de comprar No te la puedo creer Bueno Esperame un segundito Me sale Riquelme Lo voy a esperar Creo que ya está Creo que ya está Si chicos Tenemos a Riquelme Ahora con eso Deberíamos llegar Al GRL Que estamos esperando El GRL 90 A ver Cambiamos esto por ahí Y metemos A Riquelme Y llegamos ya Al 90 De GRL Se logró En este video Quería hacer eso Para reclamar La recompensa Que te dan 10.000 gemas Tengo que entrenar Un jugador Un par de niveles Así que vamos a entrenar A Ricardo Carvalho Creo que no puedo entrenar A Ricardo Carvalho Tanto Porque Lamentablemente Habría que entregar Otro Ricardo Carvalho Adentro Así que Es complicada Esta manera De entrenar Jugadores Pero Voy cumpliendo Las misiones Como puedo Ahí tenemos Otra misión cumplida Reclamamos 500 gemas Por acá Y me faltarían Ah que me faltan Una banda De misiones Chicos Yo pensé Que me dan Las 10.000 gemas Ahora Hasta acá Llegamos Espero les haya gustado El video Le puedan dejar Un pedazo de like Ayuda una locura Miren lo que es este equipo Tremendo equipazo Amigo No te lo puedo creer Con este equipo Si o si Tengo que jugar cara a cara Y nos vemos En el próximo videito Eh Me voy con el oso No ¿Cómo lo dejé al oso? ¿Cómo lo dejé?